El gobierno de Andrés Manuel López Obrador Son las descalificaciones más estúpidas que se han hecho año tras año y no tienen que ver con el tema de la energía en su gran mayoría. En entrevista, de acuerdo con Reforma, Bartlett dijo que las posturas de rechazo hacia su designación provienen de la derecha del país. Respecto a los comentarios de Tatiana Klobutjer, coordinadora de la campaña de López Obrador, en el sentido de que había mejores opciones para la Comisión Federal de Electricidad, Bartlett dijo que es una mujer inteligente y que la respeta. Allá ella, ese es su derecho de decir lo que convenga desde su punto de vista, expresó puntos sobre los señalamientos de que participó en el fraude electoral de 1988, con la caída del sistema. Bartlett dijo que son descalificaciones absurdas, que pretenden ocultar su principal preocupación, que es la política que se propone para el sector energético. ¿Qué tiene que ver ese tema con el nombramiento? Nada. El tema del 88 es un reprito del refrito para utilizarlo como un slogan vacío de descalificación. Desde hace muchos años he defendido la industria eléctrica nacional, por lo menos los últimos 15 años. Por eso digo que las críticas en mi contra son de una gran pobreza y proviene de los ocultos defensores de intereses económicos que seguramente los animan mucho en su retórica. Con la información de reforma suscripción necesaria más noticias en MSN a las mejores imágenes de las últimas 24 horas. Fuente, Reuters designa a AMLO a Bartlett en CPE, Romero en Pemex y Nalen Energía. Video del Universal Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video En el video siguiente reportan tiroteo y toma de rehenes en playas de Tijuana Un presunto tirador habría retenido a un menor y una mujer como rehenes en la calle Pedregal. El Universal agrede a policía bancario y a presunto ladrón en Metro Centro Médico. El uniformado recibió algunos golpes y fue blanco de diferentes insultos. Los agresores huyeron sin ser detenidos o presentar denuncias sobre el supuesto robo. El Universal Canadá pedirá datos biométricos a estos visitantes. ¿Quieres estudiar o trabajar en Canadá? Esto te interesa. El Universal Uncancelar 00216 Configuración desactivado HDHQS De lo designa a AMLO a Bartlett en CPE, Romero en Pemex y Nalen Energía. Designa a AMLO a Bartlett en CPE, Romero en Pemex y Nalen Energía. El Universal Al ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar, próximamente reportan, tiroteo y toma de rehenes en playas de Tijuana. El Universal 028 Agreden a policía bancario y a presunto ladrón en Metro Centro Médico. El Universal 051 Canadá pedirá datos biométricos a estos visitantes. El Universal 24 Explosión y volcadura de pipa cargada de combustible deja un muerto. El Toluca El Universal 042 Pati anhelaba casarse con Pedro. Él la prostituyó. El Universal 230 Austeridad Posible con nuestra mayoría. Mario Delgada El Universal 247 A medias La ampliación de la L5 del Metrobús El Universal 1 54 David Patiño Habla de la nueva camada de entrenadores. El Universal 250 Triunfan africanos en medio maratón de la CDMX. El Universal 1 12 Captan robo a una joven en pleno centro histórico. El Universal 0 30 Alistan más pruebas de sonido en altavoces de la CDMX. El Universal 038 Dwayne Johnson El luchador que conquistó a Hollywood. El Universal 216 Samlo No busca venganza. Irmerendira El Universal 34 El mono Capuchino De prófugo Ha rehabilitado El Universal 247 Michoacano Crea ladrillos con nopal El Universal 1 43 Democratización Generó nuevos caciques en los estados. Paxman El Universal 36 Siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos. Los rey ¡Suscríbete al canal!